Yo caminaba por la vida Con tantos sueños, tanta felicidad Tenía las cosas más que claras Y de alegría compartí con los demás En un momento de mi vida Quedé prendido de tu risa y tu piel Te fuiste haciendo indispensable Yo no sé cómo pasó Ni cómo fue Hoy tu indiferencia Me hace mal, deprime mi interior Y si eras feliz Entiendo que no puede ser amor Lo que a mí hoy me está pasando No tiene nada parecido al amor Por eso voy a erradicarlo Será por el bien de la vida Y de los dos Y voy a volver A enamorarme de mi antiguo amor Que me hizo feliz Me hizo vivir La música es mi amor La música es mi amor La música es mi amor Y de 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 la música es mi amor